El autógrafo, el autógrafo, en el brazo, aquí, en la playera, en la playera, tenemos un fan raza aquí en el South, ¿No hay una raza? Pues así es, no ven, así son las cosas, los fans, para que vean que hasta los niños son fans de Alianza Potosina, ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Nuriel Aguayt, ¿Y te gustó la música Alianza Potosina? Saludito para Nuriel Aguayt, el South, también, 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 La cachucha, la cachucha, ándale compadito, miren nomás los mares, llevando, llevando un poquito de alegría, lo que, lo que nosotros, Es Alianza Potosina, compadre, eso, ¿Puedes firmar mi comisa? Claro que sí, para el rayo de la pola también, güey, no somos José Torres, compadre, pero mira, también tenemos fans, y puros morridos, ¿Puedes firmar mi comisa? No ríos, pero bien que salgan de la buena música, ándale, Muchas gracias, también, nuestro, que eso, que eso, que eso, yo tengo muchos fans, ¿Yo por qué? No sé, pero les gusta la música de Alianza Potosina, Sí, ¿Sí se quita? Sí, ¿Te va? ¿Te viene a que te bañes? Mira, igual la va a mi cachucha, no, güey. Listo, vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos a tu hermana! Y así nomás que veo la firma de autógrafo, compadre, aquí andamos, mira, a un tachiquilla, no te veo. Acá, acá andamos, acá andamos. Ay, nomás. Pues así quedamos, compadrito. Aquí andamos, en el puro ambientazo, aquí, echamos un paquillito de descanso. Mira, no somos José Torres, pero también firmamos autógrafo. Saludos, raza. Eso. Y síganos, y síganos. Señor, compláscame con la cruz de madera, señor. Bendigo, borracho, señor. Cálme, borracho, échame el piche, que razonero. Eso, brá. ¿Qué es eso, borracho, borrachillo? ¿Qué es eso, borracho, borracho? Huele a popó, por allá. Está bien, está bien pedo, oiga. ¿Para tu cobre? Me traigo 50 pesos. No, no le alcanza ni para el tantán. Seis pies abajo. No, compadre. No, compadre. No le alcanza ni para la... Escúchame, Juan la cuña. Busque la canción. Juan la cuña. No vino Juan la cuña, nomás vino Alianza Potosina. Es de la... No vino el alo mora, nomás vino el aborto del alo mora. Aborto. Al, 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 al. Racio. El aborto. No vino Juan la cuña, pero vino el horrible. Cuidado. Niña, niña. Saludos, raza. Saludos. Eso. 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 Gracias por ver el video.